Inglaterra niega el saludo a Kylian Mbappé en el Mundial de Qatar. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales, más sobre todo a través de la plataforma de TikTok, la cadena BBC ha publicado un vídeo en el que se puede observar la tremenda cobra de la selección inglesa al jugador de la selección francesa Kylian Mbappé. Y es que todo tuvo lugar en el túnel de vestuarios antes de la salida para el comienzo del encuentro, donde se puede observar como el jugador de la selección francesa, muy contento él, Kylian Mbappé, quiere saludar a uno de los jugadores de la selección inglesa, pero este le niega completamente el saludo, como si no existiera y solo hay que ver la cara del jugador francés para ver que no sabía dónde meterse en ese momento. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios si creéis que realmente es una cobra o simplemente el jugador de la selección inglesa estaba tan empanado y tan concentrado en lo que iba a hacer minutos después que no se dio ni cuenta. Ahora también hay que añadir que el resto de jugadores tampoco hicieron la intención de querer saludarlo. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.